Bueno, buenas tardes de nuevo. Cada vez que hablamos de los presupuestos siempre escuchamos hablar de las grandes bondades que nos viene con el acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno. Ya saludamos en su momento ese acuerdo, nos parece que va en la buena dirección, pero al igual que va en la buena dirección, también nos señala todo el camino que nos queda por recorrer. Y es que estamos hablando de que el Partido Popular, precisamente el Partido Popular, ha sido el que ha hundido, aún ha foragado el empleo público en este país y lo que está haciendo ahora es tirar botes salvavidas. Y con los botes salvavidas están poniéndose medallas diciendo que están salvando el empleo público. No, no, no. Si ahora se quieren disfrazar de bomberos, nosotros sabemos que detrás de ese disfraz están los que han quemado el bosque y han incendiado el empleo público de este país. Y no nos van a engañar con falsas medallas sobre acuerdos grandilocuentes. Este acuerdo, como digo, señala el principio de cuál es la dirección en la que andar. Y en eso estamos de acuerdo. Pero queda mucho camino por recorrer. Nos parece que todo el déficit de empleo público que hemos acumulado en los últimos años, desde el 2011, hablamos de cerca de 140.000 puestos, no se soluciona con este acuerdo. Este acuerdo consolida empleo, pero no crea nuevos puestos de trabajo. Este acuerdo lo que hace es transformar empleo precario, empleo temporal, que hoy mismo se está prestando en las administraciones públicas, transformarlo en empleo digno y en empleo fijo indefinido. Y eso está bien. Pero es que, además, ese empleo temporal se ha venido acumulando precisamente por las pírricas ofertas de empleo público a las que hemos estado sometidos durante los últimos años en los últimos presupuestos. No tenían otra obligación sino que atender a esta necesidad. Pero es que también estaban acorralados por Europa. Tampoco les quedaba mucho más margen. Es que había sentencia tras sentencia europea que sacaba los colores a este país diciendo que el sector público tenía unas altísimas tasas de temporalidad y que teníamos que poner soluciones. Yo recuerdo una noticia en Andalucía que hablaba en el 2012 del récord de temporalidad. Lo tenía un médico del SAS que había firmado más de 200 contratos temporales en un año. Yo me imagino a ese médico firmando entre operación y operación. Pero estamos locos en este país. Sí, sí, pero las tasas de reposición ¿quién las fija? Las tasas de reposición las fija el Estado. Las tasas de reposición y ahí vamos después. Sí, sí, las tasas de reposición las fija los presupuestos generales del Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenemos, como digo, un acuerdo de consolidación pero no de creación de empleo. Y ese déficit hay que abordarlo. Nosotros hemos presentado enmiendas, hemos presentado un abanico de enmiendas en donde creemos que en primer lugar lo que hay que atender es a la eliminación de la tasa de reposición. Lo han comentado alguno de los ponentes anteriores. La eliminación de la tasa de reposición porque no vemos lógico que desde el Estado, desde la Administración General del Estado de los presupuestos del Estado se tenga que decir cuál es la tasa de reposición que tiene el resto de administraciones de este país. No tiene sentido. Cada administración es responsable de sus necesidades, sabe qué necesidades tiene y además puede elegir si quiere invertirlo en capítulo 2 o en capítulo 1. Porque aquí el problema es que hay una injerencia en el estado de gasto. Si se está decidiendo, ¿cómo se tiene que gastar? No qué dinero. Pero por si esta medida no es de total aprobación en la Cámara, hemos presentado otro abanico de otras medidas subsidiarias que también podrían solucionar en parte este problema. Hablamos de incrementar los ámbitos de cobertura prioritaria al 100% a la Administración local, a la enseñanza no universitaria, a las autoridades portuarias de puertos del Estado y un cupo adicional a centros de investigación. También hemos presentado enmiendas para incrementar un 150% la tasa de reposición en ámbitos educativos y sanitarios. Queremos también que es necesario ampliar los colectivos que quedan cubiertos dentro del acuerdo entre el Gobierno y sindicatos. Nos parece que es importante porque si no dentro de tres años habrá Administraciones públicas que no han podido superar esa tasa de reposición y no van a estar al 8%. Los ayuntamientos, si no se incluye determinado personal dentro de ese acuerdo de consolidación, no van a poder llegar al 8% en esa tasa de estabilidad que se pretende desde la Unión Europea y que a nosotros nos parece que es el camino correcto. Esto en cuanto al empleo, pero también, y lo decía antes, en cuanto a las retribuciones, sí, lo decía antes desde Esquerra, si van las cosas tan bien, es el momento en el que empecemos a devolver el esfuerzo a los empleados públicos de este país. Es el momento en el que podamos empezar a pensar por lo menos que se pare la pérdida de poder adquisitivo y para eso es necesario no hacer un aumento del 1%, sino incrementar, como nosotros proponemos, al menos en un 2,7%. Y por terminar, dos cuestiones rápidas. En el proyecto de presupuestos se presentaba una llamada cláusula de rotación o de despido interino que provocó un revuelo espantoso, porque fue un ejercicio, no sabemos muy bien si de impericia extrema o de intento de colar un cambio de rumbo. Esto provocó una enmienda del Partido Popular, pero que tampoco solucionaba el problema y luego una corrección a la enmienda del Partido Popular que corregía lo presentado en el proyecto. Bueno, ya digo, simplemente con este tema decir que estaremos vigilantes por si ha sido solo una cuestión de error o si realmente hay algo detrás y hay algún movimiento en el futuro. Y, por último, antes de finalizar, sí que quisiera también destacar otra cuestión que está relacionada con una práctica curiosa que hay en los presupuestos, la ley de presupuestos, que es repetir sistemáticamente la necesidad de respetar la legislación laboral. Eso me parece bien, pero sí tenemos que repetir sistemáticamente la necesidad de respetar todas las legislaciones de nuestro cuerpo legal. Creo que no acabaría nunca la ley de presupuestos del Estado. Y, además, creo que sería mucho más peligroso o es mucho más peligroso el incumplimiento de otras legislaciones para las arcas públicas, como la propia ley de contrato o incluso el Código Penal, que han sido mucho más perniciosos, como digo, para las arcas públicas en el último tiempo. A eso me refiero en relación con disposiciones adicionales, que después hablaremos 27 y 35, en la que se utiliza esta excusa de la legislación laboral para invadir competencias autonómicas, para decidir también modelos de gestión y para, además, entrar en ámbitos competenciales de otras normativas. No podemos utilizar la ley.